¡Suscríbete! Y aquí estoy precisamente en una parte de este, lo que le he llamado desde hace más de 34 años, mi hotel y mi casa en la Ciudad de México. Y me acompaña Iris, ¿verdad? ¿No le vaya, verdad, Iris? No, está bien dicho. Perfecto. Pues, despidiéndome prácticamente, no de mi hotel ni de mi casa, como le llamo aquí al Hotel Azores, que está en el pleno centro de la capital, hoy Ciudad de México, en la República de Brasil 25, casi esquina de Santo Domingo. ¿Y por qué hago este video de referencia? Porque precisamente hace 34 años, su servidor se encontraba en la habitación 302. Y hoy que me toca regresar, regularmente estoy aquí en la Ciudad de México, como trabajo de periodístico, pero hoy precisamente, hace 34 años, me tocó nuevamente estar en el tercer piso. Hoy en la 314, pero en ese entonces el 302, en el cual viví el terremoto de 1985, en el cual prácticamente Iris no me dejaba ni pararme. Bueno, ya después de la congregación, pues, bajé. Y fue que empecé a tomar escenas lantescas, desafortunadamente, en aquel tiempo. Pero hay un detalle, porque hablo yo del Hotel Azores. Porque en ese entonces, y considero que sigue siendo, si no el único hotel, en ese entonces el único hotel construido bajo tecnología internacional, porque este hotel cuenta con rieles, con muelles y resortes en los cuales hacen que un sismo de esa magnitud se mueva el edificio completo. Si es oscilatorio, se mueve completito. Si es trepidatorio, se mueve completito. Por eso es uno de los hoteles más seguros de la Ciudad de México. Y Iris, no me dejarás mentir, se le sigue brindando atención, calidez, higiene, en fin, todos los conceptos que todo un hotel de esta calidad tiene en la Ciudad de México. Y tú me lo dirás, Iris. Exactamente. Agradezco la mención. Más que nada, agradezco el tiempo, el gesto y sobre todo reconocer el trabajo que mis compañeros llevan haciendo desde hace muchos años. El trabajo que nuestra gerencia se ha empeñado en mantener en pie para nuestros huéspedes, efectivamente, como las ventas, empieza, tiene seguridad ante todo. En este caso, yo sí viví el sismo de 2017 y puedo corroborar efectivamente las diferencias. Tuvimos bien en algún momento, pero efectivamente nos sentíamos seguros en una estructura que vimos que estaba diseñada para soportar este tipo de sismos. Pero sobre todo lo que se sigue brindando, y eso nunca cambia, es la cabidez de personal hacia nuestros huéspedes, porque nos gusta que lleguen y efectivamente, como bien mencioné, se sientan interesante. De eso se trata. Que lleguen a la Ciudad de México y sepan que aquí tienen que crecer. Indiscutiblemente, Iris. Pues ahí tienen ustedes quien vivió el terremoto del 85 en la 302 hace 34 años. Hoy, este, pues hoy estamos, estoy grabando este video, es 21 de septiembre del 2019. Estuve aquí este 19 de septiembre, precisamente en la 314, y sigue siendo y seguirá siendo el hotel que cuando usted venga a la Ciudad de México, no dude en estar acá, porque es el hotel más confiable de esta capital de la República Americana. Iris, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, y quiero agradecerles a todos por su atención y referencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias. Continuamos en nuestra información dentro de lo que es corporativo y medios de comunicación, con su enlace nacional y su enlace internacional para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.